Música Primero nuestro rechazo a los actos margalos y a los procesos electorales y un rechazo frente a todos los actos de lo que ha ocurrido en nuestras sedes como a los otros que se han tenido produciendo en esta campaña mi expresión de agradecimiento primero a la Policía Nacional por su rápida y oportuna intervención nuestra exigencia de que las investigaciones sean absolutamente rápidas y eficaces y que podamos determinar los autores en los móviles también mi agradecimiento para con quienes expresaron su solidaridad y rechazo incluso a otras campañas como la de Rafael Martínez, la de Rosa Cotes o la del Negro López y mi llamado a que el desenlace de esta campaña se haga enalteciendo la democracia las elecciones en el contexto histórico reemplazaron a las guerras como el mecanismo para determinar quién gobierna y no vamos a permitir que esta conquista fracase y que regresemos nuevamente a ese tipo de escenarios una convocatoria a la reconciliación a que brille en lo que queda de esta campaña un debate lleno de propuestas de evaluaciones un debate donde al final el único ganador sea el Magdalene y donde sus dirigentes queden lo suficientemente legitimados para articular el progreso y el desarrollo de este territorio ¿Ustedes siendo objeto de amenaza de la doctora López? No, en ningún momento ¿Qué cree este titulo del profesor? Yo le dejo a las autoridades tal como lo acabo de hacer mi solicitud de que lo antes posible puedan conocerse responsables y necesidades de este tipo de actuaciones ¿Qué le puede decir a la ciudadanía que siente desconfianza en el sistema político del país y que aún está indeciso en escoger algún candidato? Que el día de las elecciones es el único día en que los ciudadanos son auténticamente libres e iguales libres porque después somos esclavos de las decisiones que se tomen en ese día y tenemos que soportarlas por cuatro años de ahí lo importante que es salir a participar y si hemos de soportar decisiones sean las nuestras e iguales porque ese día un voto vale igual que el del presidente de la república el voto de los poderosos vale tanto como el de los débiles por eso la fuerza del cambio está en la ciudadanía y ahí mi invitación a salir a votar y a votar por el cambio y ahí y 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 Gracias. 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 Gracias.